¡Noooo! Este programa contiene historias auténticas de rescates ¡No queda tú solo! ¡No te lo haces! ¡No te lo haces ahí! ¡Le estoy salvando! ¡Ya! Jairo, quédate ahí, incóndete ¡Yo salgo Jairo! ¡Mentira! ¡Salgan ustedes! ¡No llega! ¡No llega! ¡Ocuándo va a llegar! ¡Yo lo voy a matar del techo! ¡Ahhh! ¡Maricón! ¡Bubo! ¡Uff! ¡Diablos! ¡Diablos del techo de ustedes de arriba, loco! ¡O mal! ¡Rescate 911! ¡Novecientos! 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 ¡Suscríbete! ¿Para dónde el Sirığını nosotros? ¡Hay gente así que ir acá del 70%! ¡Si меньше sino más! ¡O salgan! ¿Está bien tú eres bueno? ¡No te lo haces! Ya lo sé 2, no sé cómo viajando ¡Algú, 구�o! ¡Jegoré! ¡Se que fue al gato! como el tipo es este juego? el tipo te mató y se envaló que hace un crey ah tu te apagó abajo a mi me da tu un vago te has echado la bala es 45 yo tengo aquí el tom 150 ay no te agra mucho estamos en el techo si no tengo armas van a dejar morir ese hombre esta perroso mora rápido miralo ahi tiene que subir para los bolitos mira el tomario que tu esta tirando va echando por debajo como se pega el barricado el barricado iban ahi frente ellos estan en el techo de la casa se van a tirar muy bueno no 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 pero tu si coges tiro son cuatro que quedan, ya hay uno tumbado atrás, subieron, me cayó atrás, abajo, fue de abajo que me tiraron subieron, me pegó un H, vamos a ir aquí ahí, por donde, aquí eh, cuidado, cuidado Fer, muy bueno mira el loco, mira el loco, mira el loco, una operación rescate es, oye mi mamá, entrando por la puerta uno por uno, es uno por uno ven acá, ven acá, ven acá